Es tiempo de reencontrarnos. Te quiero. Ven conmigo. Cuando vuelvas ya no voy a estar acá. Tú sabes dónde encontrarme. Te he estado esperando. Por favor, siéntate. Puedo ver que tu vida ha apagado tu espíritu. Ven, sonríe de nuevo y sé la hermosa luz que tú eres. Mejor que tuve que tu vida ha apagado tu espíritu. Siempre estaré aquí, mi amor. Pero es tiempo para continuar tu viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!